Hola a todos y bienvenidos sean de nuevo a Odlas, parte 5, me parece, sí, 5. Sí, estamos aquí durmiendo en la habitación hermosa, está con flechitas, digo, con estrellas de cuatro lados. Ok, no, con cruces. Anciende la cámara, supongo yo. Anciende la cámara. Tómale fotos a todo. Necesitamos todo para la prensa. Oh, 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 notas, notas, notas. No recordaba las notas. Notas. Celda de Padre Martín. ¿Y yo cómo sé que se llama Padre? El Padre Martín. El cura me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Creo que voy a ser testigo de no sé qué. ¿Ida? ¿Ida? ¿Qué es Ida? Ah, de no sé qué ira de olla, que intenta venderme. El tal doctor Wernicke, Wernicke, así se ve, está metido de lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanten más. Es el más, es el mensaje escrito en la pared. ¿En serio? ¿Ni lo leí? ¿Cuál mensaje? Ahora, rest in peace. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Apártate, alájate de mí, no, puta, no, 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 no me mueres, no me mueres. Atrás, apártate. ¿Quieren salir, Noto? Noto atrás, apártate. Ok, ¿qué es ese tipo ahí abajo? Oh, oh. Ah, ok. Cierra la puerta, cierra la puerta. Pulsar el botón, ¿qué? Pulsar el botón, ¿qué? Para ocultarte. ¿Cómo me puedo ocultar? ¿Con qué motivo? No. Me va a golpearse otra vez. Ok, esto no se ve muy bien en realidad. ¿Quieres que te eche una mano, hijo? Eh... Buen trabajo ahí rompiendo la mesa. Este... Ok. Ok. El mejor es el hombre del padre. A lo mejor. Parece nervioso. La corona pidió que no lo hiciéramos. No me maten, por favor. No. No me den la entrada. Este... No. Con permiso. Este... Buenas tardes, señor de la silla de nuevo. Oh, oh, what? Ah, no, no, no. Nope. Eh... ¿Qué se supone que haga? Por aquí me abrirán una puerta. ¿Qué se supone que haga la puerta? Este... Me abren la puerta, pero no me ataquen, por favor. Creo que tengo que pasar por ahí, porque ahí estaba el otro tipo. Es el que estaba diciendo, no sé qué dar guas. Así que... Buenas tardes, señores. Ah, con permiso. Ahí era una forma de llegar ahí. Tal vez mi cámara me diga. No, no me dice nada. Ok, este nivel va a ser algo sin progresos, creo. Tal vez. Ok. De alguna forma tengo que llegar ahí y luego pasar por la orilla, supongo yo. Pero no tengo idea de cómo... Cómo, cómo llegar hasta allá. Y el tipo de acá ya se cansó de sacar la mano, ¿o qué anda? Ok... Esperen un momento. Voy a poner izquierdo para cerrar. Ahí te quedas, hijo. Lo siento, este, yo no... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que investigar, obviamente, pero... Y no hay nadie. Ahí no hay nadie. Está el tipo sentado ese ahí. Aquí, algo me dice que me asustarían si me acerco ahí. Aquí hay algo. Una B. Bloque B. ¿Por qué no me quitaron la cámara? ¿Por qué no me quitaron la cámara? No. ¿Sí? No me interesa si quieren salir o no. ¿Por qué esa cosa está rota? ¿Para entrar? No. Ese es el tipo de allí, del otra vez, ¿no? No se ve nadie ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Señor! ¡Lindo día! Tal vez... ...tengo que hacer algo con la sangre. ¡Nope! Si me acerco a él, ¿me hará algo? ¡Nope! ¿Abrir puerta, tal vez? ¡Nope! ¡Mala idea! ¡Ja, ja, ja! ¡No, nada! ¡Cerré la puerta! ¡Shut up! ¡Nos! ¡Ok! ¿Y qué hago, entonces? ¡Ok! ¡Señor! ¡Sin... ...con media cara al revés! ¡No confieses en ellos! ¡Te dan quince ciencia! ¡Pero no es así! Estaban esperándonos... ...en este lugar. ¿Billy lo entendió? ¿Lo entendió? Han estado aquí siempre. No leí muy rápido al parecer. ¡Demasiadas voces! A ver si, a ver si, a ver si la del otro baboso. Ok. O sea que esto no es ciencia. Como si... ...yo no pudiera pensar eso por mí mismo. Ok. Lo que quiero saber es cómo salir de aquí. Sería genial que me lo digieran. Tal vez este tipo me diga algo. ¡Oh, Dios! ¡Me asustaste! ¿Lo sabías? Poderes mágicos. Tengo el micrófono muy arriba al parecer. No importa. ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me asustaste, hijo! ¿Lo sabías? Sigue pegándole a la puerta. ¿Esto ya lo abrí? Ah, ya lo intenté abrir y no pude, ¿verdad? Bien, ¿y qué se supone que haga? Documentos. Proyecto Wall Rider. Nada listo. Digo, nada inteligente. Nada interesante por aquí. Antes de que me empuje el talado ese. Veamos. Una B, obviamente. Estos tipos... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Te saco de ahí? Tablo, saco de ahí. ¿Quieres que hable contigo? ¿Por qué mataste al gatito? ¿Por qué mataste al gatito? Tás feo. Así que ahí te quedas. Estúpidos matar gatos. Este tipo es el que quería salir, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Tás feo. Y deberías de arreglarte la cara un poco. Imagínate, ¿no? ¡Nope! Pues nomás me queda esta, creo. ¡Nope! ¿Qué se supone que haga? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Una B? ¡Nope! Esto se está haciendo un poco largo en realidad. ¡Abre! ¿Abran, desgraciados? ¿O no abran si no quieren abrir? Si me escondo, tal vez salgan. Tal vez. No sé. Ok. Esperaré un rato aquí. A ver si salen. Los dejo solos, pero... Los dejo solos, pero... Esto no está funcionando No, eso no está funcionando Oh, me pego con esa cosa No puedo leer algo del piso o algo así ¿Me podré llevar a su silla? No Ok Ya, ya, ya Ok Por fin Sube, sube, sube Ok, ¿estás bien, tipo? ¿Qué pasó? Mierda, tú, tú cojones, ¿qué pasa? Nadie te... ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el tipo ese? Creo que les va a avisar a los demás Nope Wait Aquí están los otros tipos Oh, o sea que puedo pasar por aquí Ok Con cuidado Tal vez yo voy a abrir la puerta del otro lado primero Digan, ¿por qué no van a estar los tipos estos aquí? Por favor Ok Nope Nope Mira, nope Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ok ¿Qué es esto? Ok Ok, puedo subir de nuevo ¿Puedo salir? Nope Ok Con permiso Nope Don't drain Debajo de la lluvia Por el desagüe Ah, por el desagüe Con la sangre dijo La única salida es por abajo Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Nope Cierra puertas de tu espalda Para detener a los perseguidores ¿Qué es esto? Ok Cierra puertas Ok Ok Esto no es algo muy útil en realidad No puedo abrirla por fuera Ni por dentro Ah, 15-16 Con permiso, tipo Ok No olvides de pegarle hijo Lo siento Con tu permiso Toma Toma la batería Ok Más luz Más luz, gracias Computadora prendita Pero no más es eso ¿De qué me sirve? Me pregunto si ese tipo Me va a matar Yo diría que sí Buenas tardes, señor ¿Me vas a hacer algo? No, ¿verdad? Estás loco Pero no tanto Como para hacerme algo Ok ¿De qué hay ahí? Nope Nope ¿Qué crees que nope? No, déjame pasar Podría golpearte Digo, sería genial Si pudiera golpearte Adiós, baboso Nope Permiso, tú, tipo Ok Sería genial Si supiera que hacer Ventilación ¿Puedo subir por ahí? Nope No puedo Ok, no creo que ese tipo Venga para acá En realidad Pero Ok Tal vez no debería haber hecho eso Deciría poder golpearlos Sería genial Sería genial poder golpearlos Pero no puedo No ves nada No Quítate, quítate de aquí Hijo, estorbas No Me lleva a la fregada Es un estorbo Un estorbo viviente Ok El otro también viene Tras de mí No me digan ¿En serio? Abre el mentirio Abre el Abre la cosa No viste nada Si ya me viste No sé No, todo Todo está bien No, ajá Tuche Desea de saber ¿Qué hacer? Aquí Nope Ah, esto no lo había visto No puedo pasar Eso duele ¿En serio? No 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 quiero morir No 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 tengo que ir enserio ahí parece haber un... no sé hay varias cosas nada útil al parecer como el video ay 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 y correr como idiota nooo estate quieto abre la puerta corre abre el... abre el elevador ok no abras el elevador entonces no creo que haya visto algo no, no vio nada deseas saber que dijo ok el idiota no me vio vale escondete déjame que me... no es nada de acelerar ok está bien entonces puedo salir gracias oh aquí está justo lo que quería oh es la parte del elevador digo elevador que pensé que había oh me voy a ver de fuerzas me voy a ver de fuerzas era un poco obvio en realidad me vas a pasar, gracias, quemable eres ok teóricamente esa cosa está por aquí ay no en serio quítate de aquí tengo que pasar oh idiotas eh imbéciles no puedo encontrar mi poder mi poder de no hacer nada seguridad 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 nula me vi creo que fuimos bastante justos ejemplos de paciencia sufrimos nuestros deseos como si estuvieramos trabajando como si estuvieramos trabajando pero ahora 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 sufrimos al placer si su lengua y su hígado para ti para mi es una canción algo me dice que oh miren con permiso yo sé que me van a atacar ahorita bueno buenas tardes señores este deberían tener un poco de ropa porque si no me van a poner Cooper Wright en esto digo no Cooper Wright eh no sé salta y colgarte de la cornisa ¿cuál cornisa? por aquí espacio mientras avanzas hacia ella ok no podrían salir los tipos esos por ahí aplastame los dedos o algo así no porque hay ventana supongo yo por otra parte aquí no hay ventana adiós tararros no me interesa aquí por oh 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 ok oh 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 ok por el momento estoy salvado oh espere un momento llave electrónica para acceder a las a las fichas pero tengo la llave documento cemeterio la llave electrónica para acceder a las duchas estas no son las duchas ok ¿cuáles son las duchas entonces? a ver cerrará la llave de allá pero ¿cómo llego allá? ok bueno hasta aquí lo voy a cortar porque bueno ya se está haciendo largo el video así que esto fue todo del quinto episodio de a las compartan suscríbanse y denle like y todo lo que quieran hacer si no pues no lo hagan bueno bueno nos vemos en el próximo capítulo adiós no 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 se parece un teléfono que no está con la pieza si 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 perdón este disculpe ok ok voy bien voy bien digo no he muerto la primera vez que lo encontré así que estoy bien un poco me volvió no está aquí no está acá siento que no hay nada ahí o sea que pa' de señor no gracias izquierda de regreso a la sala de maquina siempre me ha gustado la sala de maquina siempre siempre en todo el mundo no estaba aquí la sala de maquina ah no estaba la sala ahí definitivamente no estaba ahí déjeme decirme esta cosa no me ilumina nada otro yo o ese no me ayuda a ser no 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 Gracias por ver el video.